de la ciudad de Villanueva. Continúan las labores de rescate en Villanueva. Tenemos imágenes desde ese lugar. A continuación las compartimos con ustedes. El vehículo ha sido extraído de este lugar. El Ministerio Público se encuentra presente para poder realizar las diligencias correspondientes. Se presume las personas pueden estar dentro de este vehículo, razón por la cual la Fiscalía ya se encuentra en el lugar para poder realizar estas diligencias que corresponden. Ha sido una gran labor la que han realizado en este lugar. Así es, Alejandra. Vemos imágenes de la retroexcavadora tratando con sumo cuidado de llevar a cabo el traslado del vehículo y pronto tendremos a nuestro compañero Alfredo Mendoza que se encuentra a escasos metros de donde ocurre la recuperación del vehículo y en donde las autoridades harán también la inspección por parte de fiscales del Ministerio Público. Adelante, Alfredo, ya te escuchamos. Buenas noches. Búsqueda y rescate que se están efectuando. Presidente, qué gusto saludarle a esta hora. Tenemos otra actualización informativa referente a las tareas de búsqueda y rescate que se están efectuando a inmediaciones del Boulevard Concepción. Estoy en la zona 6 del municipio de Villanueva. Conocimos que a partir de las 12 horas con 50 minutos se había localizado el automotor que había sido extraviado en cuyo interior permanecían dos mujeres, doña Olga Emilia Chos, de 38 años, y también su hija, Helen Michel, de 14 años de edad. Fue una búsqueda incesante. Las autoridades únicamente detuvieron esta búsqueda cuando se encontraron con situaciones de riesgo y así mismo también con las condiciones del clima, las cuales en algunos momentos no eran favorables para esta búsqueda y rescate. En este preciso instante se está tratando de alargar el vehículo por medio de maquinaria pesada. Ustedes pudieron observar algunos videos. Hemos ya contactado con algunos socorristas que están laborando en este sector, en este hundimiento, y nos han indicado que prácticamente el vehículo estaba incrustado. Hay mediaciones de una de las paredes de este hundimiento, lo que es una situación bastante pues increíble, porque en un inicio los socorristas manifestaban que el pasado sábado, cuando se registra este hundimiento, esta situación, el terreno era bastante inestable y prácticamente se caminaba sobre el lodo. Sin embargo, hoy pudimos observar que la tierra se había asentado y que prácticamente estaba pues imposibilitando poder extraer esta estructura de metal, como lo es el vehículo. Ya esta maquinaria, en este caso, esta retroexcavadora, ha servido para jalar el vehículo luego de que una grúa lo pudiera retirar del punto de riesgo. Se ha colocado en una superficie segura, en donde actualmente están trabajando los brigadistas, también peritos y fiscales del Ministerio Público, realizando la investigación de oficio. Preliminarmente se habla que las mujeres, en este caso, doña Olga, Olga, Emilia y también su hija, Helen Michelle, pudieran estar en el interior de este automotor, por obvias razones, lamentablemente fallecidas. Y es que la posibilidad, como lo indicábamos, la posibilidad de vida era prácticamente nula, luego de haber pasado más de cinco días, pues, prácticamente socavadas. Una situación de infortunio y, pues, conocimos también, pues, parte de la situación que había ocurrido acá en el lugar en relación a cómo se habían generado las cosas. Estas personas venían del municipio de Villanueva luego de haber trabajado una jornada como comerciantes y, pues, parecía ser un simple bache, sin embargo, cayeron al vacío. El conductor, en este caso el padre de familia, identificado como Rodolfo Mejía, pudo salir por sus propios medios, aunque tuvo lesiones considerables. Estamos hablando de la amputación de dos falanges, sin embargo, para él fueron momentos totalmente desgarradores debido a que no pudo sacar con vida a sus familiares y tampoco pudo hacer lo posible por localizarlos. Ya cuando los cuerpos de socorro vinieron al lugar, no encontraron rastros incluso del automotor. Hubo personas que incluso dudaron de que existiera un segundo vehículo, desaparecido porque no se había encontrado algún tipo de indicio. Fue gracias a los videos de cámaras de videovigilancia del sector que hicieron evidente que dos vehículos habían caído al vacío. En este caso, una camioneta tipo agrícola color azul que fue extraída el pasado domingo y este automotor que usted está viendo en pantalla, un vehículo color negro, un vehículo sedán que no aparecía y que por muchos sectores pues se indicaba de alguna manera que se lo había tragado la tierra. Sin embargo, fue gracias al estudio científico por parte de las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, el Ejército de Guatemala a través de su cuerpo de ingenieros, los diferentes socorristas, bomberos voluntarios, bomberos municipales, departamentales, bomberos municipales de la ciudad de Guatemala. Desde luego, la seguridad también fue importante para contribuir en estas acciones de búsqueda y rescate. Ellos, pues en este caso los científicos concretan por medio de detectores electromagnéticos que un vehículo automotor se encontraba a inmediaciones de este hundimiento. Mejor dicho, habían detectado un cuerpo metálico y hoy a eso de las 12 horas con 50 minutos se concreta que es el vehículo color negro que estaban buscando. Es parte de la información que se generó posteriormente. Una hora después se le da aviso a la familia, quienes han estado a la expectativa de lleno acá en este lugar, tratando la manera de brindarse apoyo entre ellos y tratando también la manera de poder ser conscientes de la realidad. Ellos desde un inicio sabían que la posibilidad de vida era muy escasa debido a las condiciones en que se registraron estos incidentes y también la esperanza era muy poca, a no ser que las personas estuvieran prácticamente integradas en una caverna, por así decírselos, en donde pudiera existir algún tipo de burbuja de aire. Es la única posibilidad que tenían, sin embargo, era muy poca, casi inexistente esa posibilidad y hoy se concreta la noticia que no querían conocer y al mismo tiempo también que algunas personas esperaban porque se esperaban poder localizar los cuerpos de estas personas. De momento, pues, es la información que tenemos para comentar con ustedes. Pueden observar cómo ha sido arduo el trabajo por parte de socorristas. Algunos han dormido, pues, algunas horas nada más y de inmediato, incluso antes de iniciar su turno, se encontraban ya en apresto para poder realizar estas acciones. Justo en este preciso instante podemos observar a los peritos y fiscales del Ministerio Público que están descendiendo hacia este terreno. Se han colocado detrás de la maquinaria pesada de esta retroexcavadora y están a la expectativa del coordinador de las acciones de búsqueda y rescate para que les pueda, pues, indicar cómo poder bajar. Ya, pues, están tomando las fotografías correspondientes para diligenciar esta escena, una escena de un trágico accidente, un accidente que muchas personas le han dado seguimiento. Esto luego de conocer el pasado sábado 24 respecto a estos hundimientos y respecto a las personas que habían sido afectados al caer a los mismos. Y en ese preciso instante, pues, estas acciones ya están, pues, prácticamente encaminándose a finalizar. Y esto, pues, desde luego no culmina acá porque posteriormente continuarán las acciones de mitigación de los daños. Lo indicaba el propio presidente de la República, Alejandro Yamatey, también autoridades municipales, el alcalde Javier Gramajo, que luego de la búsqueda y rescate, tratarían de hacer todo lo humanamente posible por recuperar la vía. Es parte, pues, de la información que tenemos a esta hora. Y usted puede, pues, estar acá llevando minuto a minuto y con todos los detalles del caso sobre estas tareas de búsqueda y rescate que, pues, cientos de personas estaban esperando una noticia que conmocionó a la sociedad guatemalteca en general. Es parte, pues, de la información que tenemos y, pues, vemos cómo, pues, en este momento están extrayendo ya lo que parece ser la puerta del vehículo, de acuerdo a lo que podemos observar. Hemos tratado de acercarnos lo más, pues, cercano posible, valga la redundancia, para que usted tenga estos detalles de primera mano y así pueda conocer, pues, toda la información que se vaya generando tras este hundimiento que se registró y también sobre las acciones de búsqueda y rescate que están, pues, desarrollando las autoridades correspondientes. Es un punto, el punto norte, el hemos denominado así, en donde podemos, pues, avizorar parte de lo acontecido acá en este lugar. Es un punto seguro, estamos ubicados atrás del cordón que ha, pues, colocado la autoridad competente, en este caso la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, y así no correr riesgos también, que es uno de los, pues, protocolos que se han seguido acá en el lugar, y es una de las instrucciones que se ha seguido también acá en el sitio, obedecer al pie de la letra todos los protocolos para no poner a más personas en riesgo, particularmente a los rescatistas, quienes, pues, desde hace cinco días están tratando de realizar las excavaciones, bajar al lugar, pero también vimos en algunos, pues, algunas imágenes como estas laderas estaban, pues, derrumbando, y así, pues, no se podían seguir las, pues, actividades de excavación, sin embargo, hizo un buen día, y estas actividades desde horas de la madrugada empezaron a trabajar dos maquinarias, en este caso, la maquinaria pesada que usted está observando en pantalla, este, esta maquinaria, podíamos llamarlo o calificarlo de esa manera, era una de las maquinarias más pequeñas que se encontraban en el sitio, las otras eran más grandes, y por consecuencia, facilitaron la extracción de la tierra, y poder llegar al punto de, pues, extracción de este objeto metálico que se veía en los radares, luego se concreta que, desde luego, se trata del automotor, y a esta hora, pues, ya podemos observar cómo más personal está bajando, va a retirar también algunas partes del vehículo, y, pues, se quiere concretar, de momento, creo que hasta el lugar, atrás de esta maquinaria pesada, es en donde se van a ubicar los peritos y fiscales del Ministerio Público, y están, pues, poniendo el vehículo en una zona segura, tratando de hacer la respectiva extracción de algunas partes de los vehículos, y posteriormente se concretará ya de manera oficial, si los cuerpos de la señora Olga Marina Chos, de 38 años, junto a su hija, Helen Michel, de 14, se encuentran integrados en este terreno. Es parte de la información, información completamente en vivo, ustedes pueden, pues, seguir esta transmisión, en cámara se encuentra mi compañero Luis Raimundo, que ha traído, ha tratado de inmiscuirse en estos sectores, para que usted tenga una imagen de primera mano sobre lo que está ocurriendo acá, en este lugar, son varios equipos noticiosos de la corporación los que han llegado a este punto, para mantenerlo a usted informado de primera mano, es, pues, un trabajo en conjunto el que se logra realizar, y, pues, hoy podemos decir que se ha llegado a la finalización de la búsqueda y rescate del automotor, y sobre todo, de las personas que lamentablemente fallecieron, en este caso, de las dos mujeres. Sin embargo, como lo indicábamos, y como han indicado las autoridades, es una situación que tendrá que seguir analizándose, tendrá que seguir estudiándose, de momento son varias hipótesis las que se están estudiando acá en el lugar, para saber si se puede rellenar nuevamente este agujero y colocar un nuevo colector. La ruptura en el colector fue la que ocasionó toda esta situación, y también se puede estimar, incluso colocar puentes en el sitio, sin embargo, ya son las autoridades competentes las encargadas de esta situación. Es parte del reporte que tenemos que comentar a esta hora, como ustedes bien lo están observando, los cordones de seguridad están, pues, resguardados por los elementos del ejército, policía municipal, policía militar, policía de tránsito, incluso, y también podemos observar que gran parte de la población que se encuentra en el sitio son, pues, personas rescatistas. Acá vemos de estas denominadas parihuelas o de las camillas especiales que utilizan los rescatistas para extraer, pues, cuerpos de profundidades. Justo observamos que están, pues, utilizando dos y las tienen en apresto, y en este momento están bajando más integrantes de las fuerzas de rescate y socorro, es decir, podría ser que, pues, en breves instantes los cuerpos de estas personas, madre e hija, sean extraídos a la superficie. Es parte de la información que tengo a esta hora, no sé si tienen alguna pregunta en el estudio, aprovechando que estamos en este sitio para poder, pues, de alguna manera resolver. Gracias, Alfredo, le damos la bienvenida.